El ojo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formador Con estrellas y luceros Para que si alguien te cree Seré un material del primero La honesta me dio Ah, te vas a dar esta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No, necesito respuesta Ailín Zúñiga No me encuentran Están hasta allá, hasta el fondo, ¿verdad? Si no me equivoco, están hasta allá ¡Saluditos! Ahora, pues, salen por ahí Después de esta canción O bueno, vamos a aprovechar, compadre Vamos a enviar esta canción Dejada para la niña Ailín Y también, y también, claro, por supuesto No puede faltar para nuestro santo patrón Yo quiero pedirles un fuerte aplauso Allá para nuestro santo patrón Y si saben esta canción Quiero que me ayuden a cantarla, compadre ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Suéltalo, dice! ¡Venga el aplauso! ¡Vamos todos juntos! ¡Qué placer! ¡Vamos, ven y perderte! Y en el que pasiste Lamentaró todas las flores De la pilar de lo mismo Cantaron mis señores Y yo quería amaneciendo, y a la luz el día ha sido Levántate, me va a llorar, pero te voy a amanecer Levántate, me va a llorar, pero te voy a amanecer Levántate, me va a llorar, pero te voy a amanecer